Hablemos ahora de noticias departamentales. Los equipos antioqueños siguen sumando jugadores a la Selección Sub-20 en esa preselección que se entrena en Chile de cara a competencias internacionales. Cuatro de los cinco clubes antioqueños aportan jugadores a la preselección Sub-20 que se concentró esta semana en Barranquilla, con el técnico Arturo Reyes. El entrenador adelanta la labor de la selección de los jugadores que representarán al país en el sudamericano el próximo año en Chile. Medellín Nacional, Río Negro y Leones aportan siete de los 23 convocados. De ellos, el único debutante es el volante Marlon León Valencia, de Águilas Doradas. La preselección trabajará hasta este domingo, tiempo en el cual Marlon espera entregar todos los argumentos necesarios a Reyes para ganarse un nuevo llamado para el próximo ciclo. Otro de los jugadores que se mostró muy complacido por estar en este reconocimiento es el central Carlos Cuesta, quien pese a su corta edad suma una considerable actuación con el Atlético Nacional al sumar diez juegos. Brian Vera, de Leones, así como Hayen Palacios, Jayler Góez y Andrés Reyes, de Nacional, también aparecen en este nuevo llamado, tras alcanzar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, que sería la base del elenco nacional para el torneo suramericano en Chile. Y para cerrar los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, hablemos de deporte internacional, especialmente de las competencias ciclísticas del 2019, que tendrán equidad de género porque se competirán las pruebas contrarreloj en prueba mixta. Una contrarreloj mixta en la que participarán tres hombres y tres mujeres por país será la gran novedad del programa del Mundial de Ciclismo del 2019, señalaron este viernes fuentes de la Unión Ciclística Internacional, desde Innsbruck, donde se disputa la edición 2018. La prueba tornará la forma de relevos, con los tres hombres abriendo la carrera y las tres mujeres cerrándola. Se tomarán tiempos del segundo competidor de cada equipo que supere la línea de meta. Es un paso grande en los objetivos más importantes de la UCI, desarrollar el ciclismo femenino y la promoción de las federaciones nacionales, señaló el presidente de la entidad, David Lapparten, este relevo mixto está inspirado en el biatlón y ya se había aprobado en el Mundial de Cross Country. La prueba, que sucederá a la contrarreloj por equipos comerciales, tendrá lugar por primera vez en Yosquiri, Gran Bretaña. Cabe señalar que la UCI anunció el jueves que los campeonatos del mundo de ciclismo en carretera 2020 y 2024 se disputarán en Suiza, los de 2021 en Bélgica y reveló que los de 2025 serán en África.